Un sultán soñó que había perdido todos sus dientes. Mandó a llamar a un sabio para que le interpretase qué podía significar eso. El sabio le dijo, Majestad, cada diente es un pariente suyo, los va a perder a todos ellos. Sacatado, le dijo el sultán, ¿cómo te atrevas a decir eso? Y lo envió a que le dicen cien latigazos. Mandó a llamar a otro sabio y este le contestó, Majestad, usted sobrevivirá a todos sus variantes. El sultán mandó que le diesen cien monedas de plata. Al salir de allí, el sabio fue interrogado por uno de los cortesanos que le dijo, ¿cómo puede ser si los dos dijeron lo mismo? A lo que este contestó, la verdad hay que decirla siempre, pero todo depende de la forma. La verdad es como un precioso diamante. Arrojado sobre un rostro puede lastimarlo, pero envuelta en un hermoso papel de ofrecida es mejor aceptado. No dejemos nunca de decir la verdad, pero aprendamos cómo. Buenas noches.